En Estados Unidos la historia tiene un valor tremendo. Nosotros los países pobres regularmente pareciera que no tenemos derecho a la historia. Tú montas aquí una estatua y la pintan y la tiran piedra y la levantan a patar. A veces ellos tienen algo que hay una fecha que todos los equipos de la fecha se ponen en el 42, que es el primer negro que jugó en el grande liga. Jackie Robinson. En el fútbol no se puede hacerlo todos los jugadores con el mismo número ese día, porque al sacar una amarilla... No, yo lo que me refiero es que evidentemente los países pobres pareciera que no tenemos derecho a la historia. Porque regularmente festejar la historia cuesta plata. El juego de la historia creo que cada jugador juega con el uniforme de su equipo, ¿no? En Estados Unidos un héroe lo promueven todos los años, el día que cumple años. Si es un artista pasan todas las películas del mar. Si es un futbolista pasan los goles del mar. Si es un béisbolista repiten todas las estaciones de televisión, los horrones. Nosotros, por ejemplo, murió Joe Arroyo un supercrack de la música. Ayer llegamos, pasamos el disquito, papá, y ya. Es decir, una que otra emisora lo pasó. Ya estamos buscando quién va a reemplazar. Claro, y hay un man como Joe Arroyo que canta mejor. Y rápidamente sacudimos la historia de nuestro pasado. Y tenemos la guerra entre nosotros. Exacto. Porque si es un man, nunca falta el man. No, y es que hay muchas necesidades como para honrar a una persona que históricamente coayuvó al desarrollo de algo, etcétera. Los países pobres tenemos ese problema de que no tenemos derecho a la historia. Es decir, todo es... Necesitamos la plata para hoy, para el desayuno siquiera. Entonces, cuando a ti te persigues la plata del desayuno, mierda, vas a pensar en la estatua de fulano del estado. O que le vas a llevar a las flores. Están pensando cómo comen. El que logre... Ese es el problema de nosotros los pobres. El que logre una camiseta con el 45 de Pedro Martínez de Boston y que Pedro se la firme. Dentro de 3, 4, 5 años, 10 años, eso vale... Miren, eso vale el billete que ustedes quieran. No, y si se muere Pedro Martínez más. No, y si no se muere también. Se muere más. Es decir, después... Claro, parece mentira. Es una parada. Si se muere, bueno, entonces ya viene el fenómeno de la inmortalidad, entre comillas. No hay inmortalidad. Pero la historia es tan festejada en los Estados Unidos que, por ejemplo, todavía Elvis Presley sigue facturando. Sí, claro, claro. Elvis Presley es el man que más factura de los muertos. Después viene ahora Michael Jackson, que murió hace poco. Y Diomedes. Cuatro años. Diomedes, en Colombia, es el único que todavía factura porque, bueno, Diomedes creo que se pasó de calidad. Y de Diomedes no se habla de estatuas, se habla de su música. De su música. Y en México, por ejemplo, facturan Cantinflas, Jorge Negrete, Pedro Infante. Pedro Infante todavía están facturando. O se come bolaño. Todavía factura. Por ahí a veces me despierto a las 3 de la mañana y está el chavo del 8 en una cadena cualquiera, sobre todo latinoamericana. ¿José es el hermano? No, también el hermano. Ah, entonces el hermano le entra el billete de Roberto. Es correcto. No, no, pero es que ellos facturan todavía. Vale 50 dólares entrar a la casa de Elvis Presley, a la casa. Y si entras al hangar donde tiene los tres aviones, otros 50 dólares. No, pero Michael Jackson. También John Lennon y Bob Marley. Bob Marley el billete. Ah, Bob Marley, sí. El hombre de Jamaica. Jamaica. Sigue siendo el más grande Michael Jackson. Michael Jackson el número uno. No, Michael Jackson. Bueno, porque además es reciente de su año. Exactamente. Porque es que ya Presley lleva cualquier cantidad de años. Y la casa museo de Elvis Presley, vale, genera, todos los días entran ahí, ponle tú una, o da, yo diría que. Se llama Graceland la casa. Sí, como cinco, ponle dos mil personas. No creo que más, sí, sí, creo que más. Porque ahí mismo está la tumba de él, lo enterraron en su propia casa. O sea, tiene una lápida ahí al pie de la piscina, tiene un Jesús y tiene un parquecito alrededor. Yo he contado a la gente que de pronto no escuchó que estuvimos el año pasado, estuvimos en la casa de Elvis Presley y cometimos una intrépida, logramos intrépidamente transmitir desde la casa de Elvis Presley en directo por el teléfono Samsung 4, que estaba de moda en ese momento. O sea, nadie puede entrar, ni siquiera tomar fotografía. Uy, mi madre. Y yo transmití en directo, llevaba mi teléfono aquí al pie del bolsillo, lo llevaba, nadie se dio cuenta. Pudo, si se dan cuenta, es una felonía, eso no estaba bien. Es un delito. Tiene cárcel. Es posible, bueno, suponte que, pero sí tienen, te pueden penalizar porque es una felonía, es una vaina que no... O te obligan a pagar algo. O me obligan a pagar algo. Oye, Elvis Presley tiene alguna relación con Michael Jackson, o con una hija o algo así. No, la hija de Elvis, una de las hijas de Elvis Presley, Lisa Marie, se casó con Michael Jackson. Se casó con Michael Jackson para adoptar oficialmente a unos niños. O sea, que el pelado iba a tabarro, el papá Michael Jackson y el abuelo Elvis Presley. Miren, en la lista de discos de oro, en la casa de Elvis Presley hay un pasillo en donde están todos los discos de oro. Tú empiezas a ver uno y cuando vas como por el 10 te cansa, porque es un pasillo larguísimo de los discos de oro que ese man ganó. Porque ese man ganó fue el rey de los 60 y además todavía es... Y hay un festival en Las Vegas, Nevada, que todos llegan disfrazados de Elvis. Y hay uno que lo superó, creo. Que es mejor que el origen. No, es que Elvis Presley se presentó en un festival de invitadores. Allá en Las Vegas, que eso es tradicional. Él se presentó y quedó en el tercer puesto. A nosotros una vez nos contó Tuto Zavala, porque él es jimagua, como dicen en Cuba, o sea, gemelo. Y el gemelo de él se quedó en Cuba. ¿Te acuerdas que vino con la selección de Cuba aquí? Domingo Zavala. Domingo Zavala. Y una vez que Tuto fue de visita a Cuba, visitar a su familia, Domingo sacó un baúl viejo que tenía y le dijo, Tuto, yo no hago nada con esto aquí, llévatelo para allá. Era un álbum de barajitas de grandes ligas que en Cuba, un deporte tan popular como el béisbol, coleccionaban esas barajitas antes de la revolución. Tipo caramelos hinchas acá. Y eso se había quedado ahí. Y entonces ahí tenía barajitas de Steve Williams, de Jody Maggio, de todas las estrellas de la época. Cuando Tuto Zavala llegó a Miami con eso, se ganó un billetón porque cada barajita de eso valía 5 mil, 10 mil. Y dijo que vendió una, no se recuerdo de quién, por 30 mil dólares. Bueno, entonces la barajita de esa. La bola aquella que tenemos, a ver, con dos holes de afama. No, que tengo yo. Pepe, dejate de meterte en el... Es yo el que la tiene. Oye, Pepe, que la bola que tenemos... O la que me lo pida. ¿Era está Jim Rice? Una pregunta. ¿Cómo se llama, no? Claro, Roger Clemens, Jim Rice. Y White Box. White Box, que era la tercera base de la época. Yaki Gutiérrez. Una pregunta, señora Bel. Yo sé, ya está claro que la bola es suya. Sí, sí. ¿En cuánto vendería usted su bola? Esa bola la vende... En este momento, en el Wall Street... Esa es suya, la bola es suya. Bueno, la bola que me regalaron. No, porque Pepe quiere... ¿Quiere la bola de él? La bola es suya que va a vender. La bola mía es la que vale. Claro, ahí, cómo... Hace cuatro, hace tres años estaba en 5 mil dólares. Ahora tengo que esperar un título mundial de Boston. Ese día que cuando Boston queda, queda campeón, que gana la Serie Mundial, todo lo que sea histórico lo compran. Porque duran como seis meses hablando de esa vaina. Entonces, te cotiza todo lo que tenga que ver con los souvenirs de Boston, etcétera. Yo aspiro, eso sí, que no se demore mucho, Pepe, porque yo tampoco... ¿Usted ha revisado si todavía la tiene? ¿La bola? Sí, la tengo inclusive en una vainita de pasta que la cubre completamente. O sea que la que tú estabas vendiendo no es original. El Timmy se ya estaba vendiendo. No, 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 no.